¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Assassin's Creed Rogue. Ya habéis visto cómo el símbolo cambia, ¿no? Eso está muy, muy guapo. Y pulsa Start. Y bueno, la verdad es que no tengo ni idea de este juego. No he visto nada, excepto la demo esa que era un barco en la Antártida o yo no sé dónde. Y bueno, empezar una nueva partida, contenido adicional, el cual estaría bien. Y bueno, cosillas por ahí. Así que nada, empezar una partida nueva, así del tirón. Del tirón. Y sí, vamos a dejar nuestro nombre de usuario, ¿no? Así que venga, vamos a ello. Guardando. Esto parece como una especie de mar, ¿eh? Madre mía. Por cierto, aprovecho para decir que en la descripción tenéis un link con un unboxing que he hecho de este juego y del Unity. Y ya está. Así que bueno. Vale. Ubisoft presenta... Esto es muy raro, ¿no? Que presente el juego de esta manera. ...de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. Nunca pongas en peligro a la hermandad. Esos son los preceptos del credo. Los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los siete años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro. Ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shea Patrick Cormac. Esta es mi historia. Uh, qué bueno lo... El apellido me encanta, ¿eh? Shea Patrick Cormac, ¿no? Algo así. Vale, gira la cámara. R2 es para ver los cofres que hay. Coleccionables, atalayas y objetos de búsqueda. Lo cual está muy bien. Y R1 es para... Para correr, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Así que venga, corremos. Y nada, le damos ahí. Perfecto. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. Ah, vale. Pues nada, asesinato aéreo. ¡Eh! Estoy luchando contra un asesino. ¡Eh! Este se parece a... Manu. Ya casi te tenía. No es para tanto, Sey. Y además, no... Ha sido suerte. Yo me gano mi suerte. Liam. Hace años que te oigo decir eso, pero no te ha valido de mucho. O la gastas toda en librarte de los problemas. Ya sabes, los problemas me siguen donde voy. ¿Eh? Venga, vámonos. Vale, ahora mismo no sé si somos asesinos o somos templarios. Lo que sé es que como ha empezado el juego... A ver, un momento... Selex. Que es que me gusta ver... ¡Eh! ¡Ah! Y me cae un panini. Era mantener. Ya no vale. Vale. Y me meto otra vez. Perdonad. Es que era mantener. Creía que era darle y ya está. Bueno, bueno, bueno. ¡Eh! Espérate. Que aquí hay un cofre, campeón. Ahí está. Y abrimos el cofre como siempre. Saquear. ¡Ah! Mira. Así del tirón. ¿No podemos...? No, no podemos. Vale. ¿Cómo podemos...? Por aquí sí, ¿no? ¿No podemos? ¿En serio? Tío, salta... Ah, no. Tampoco podemos. Bueno, pues nada. Tengo que dar... Media vuelta. Y ir por aquí. Bueno, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué ganas tenía, chaval? ¿Qué ganas tenía? Madre mía. Qué guay. Otro cofre por aquí. Estupendo. Menos mal que está el sonidito. A ver, bájate. Bájate. Ya empezamos con los problemas típicos. No sé el Unity cómo estará. Bueno, sí lo sé porque ya lo he jugado. Y la verdad es que está espectacularmente bien. Pero creo que vosotros vais a ver este primero por comidad. ¿Por qué? Simplemente porque... Ah, aquí hay una nota de... Este es igualito que el 4, vamos. Es igualito que el 3, prácticamente. O sea, con las notas de voz... Bueno, con las canciones piratas, quiero decir. Con las notas piratas. Vale, vamos a ver por aquí. Por aquí será la... Ahí está. ¿Veis la nota, no? Allí. Vale. Pues... Por aquí parece que no es. Hmm. Hmm. Ya empezamos un poquito mal. Y eso entonces, ¿qué es lo que es? Ah, no. Eso es un trocito de... Vale, vale. Ah, amigo. Vale, 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 vale. Perdonadme, pero así tela, 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 tela de tiempo que no juego. Desde... Jugué al 4, ese fue el último que jugué. Y lo jugué cuando salió y me lo pasé en poco tiempo, la verdad. Así que... Eh... Corre, 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 corre. Ahí está, perfecto. Ya tenemos una saloma, ¿no? ¿No era así? Y bueno. Luego tendríamos que conseguir eso. Es que me gustaría conseguir todo, la verdad. Y así también aprovecho para contaros un poquito que tengo muchos problemas con la capturadora, ¿vale? La del gato. No podemos subir más. ¿Dónde estaba el de esto? Estaba aquí, ¿no? Bueno, así supuestamente lo cojo. Perfecto. Y tenemos ahora cosas de... Cosas de... O mapas de templario. Lo cual no sé dónde están, pero debería estar por acá. Bueno, antes de acercarnos vamos a... A sincronizarnos con el... Bueno, bueno, bueno. Por favor. Ahí está. Y bueno, la jugabilidad la verdad es que es igualita que la del 4 e igualita que la del 3. Eh... Hace sincronizar 3. Eh... Y bueno, sincronizar y ya está. La verdad es que me recuerda prácticamente mucho, mucho, mucho. Pero bueno. Aquí lo importante va a ser la nueva historia. Y la vivencia de... Bueno, ya sabréis, supongo que ahora somos o seremos templarios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque tenemos algún conflicto con nuestros hermanos. Nos engañan o algo, como siempre, como suele pasar. Y... Y ya está. Y simplemente eso. Por aquí no podremos ir, seguramente. Correcto. Y de la pregunta mía que tengo yo ahora es cómo puedo llegar yo hasta esa parte ahí arriba. Que me parece que es imposible. Eh... Por aquí a lo mejor una cuevecita o algo. No, nada. Bueno, eh, eh. Y si subimos por aquí, a lo mejor se puede subir por aquí. No, tampoco. Pues nada, supongo que será más adelante lo que podamos encontrar, pues, lo que viene siendo ese mapita o lo que sea, ¿no? Aunque noto que me lo dejo atrás. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Voy a investigar un poquito más. Por ahí sí podemos subir. Sí, a ver, parece que sí. Perdonadme por esto si se os hace un poco pesado y tal. Pero... Es que a mí me gusta. A mí me gusta y quiero conseguirlo. No todo, pero casi todo. Vale, y por aquí no podemos subir, ¿no? Supongo. Vale, sí, esto es lo que ya sabíamos desde antes. Y ya está. Bueno, pues ahora ya sí que sí. Sabemos que está por esa zona y no por esta. Así que nada, tendremos que llegar desde otro sitio o... Que por aquí no será. Así que nada, vámonos. Vámonos, vámonos. Y bueno, la verdad es que estoy teniendo unos problemas bastante gordos con la capturadora. Con la Play 4. Porque, bueno, la Xbox One no la tengo. Aquí no hay nada, ¿no? Y eso. Aquí hay una espada o algo así extraño. No sé muy bien qué es lo que es. Esto es nuevo. Excavar. No puedo cambiar la cámara. Pues muy bien. Espadas, no sé qué. Uno de tres objetos. Muy bien, muy bien. Estupendo. Yo creo... A ver, mantener. Desafío abstergo completo. Consigue tal. Sincroniza 5. Bueno, esto es para saber cositas, ¿no? Tampoco voy a estar yo... Podemos ver las recompensas de aquí, por ejemplo. Truco. Bueno, me voy a salir de aquí porque tampoco me interesa demasiado. Ya lo miraré. ¿Secreto has dicho? ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos de mar ingleses. ¿Cómo es posible, capitán? A cazar. ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Luis Josep Gautier, chevalier de la Berendré para ti. ¿Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento? Eso iba a decir, somos asesinos. ¿Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición? Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. Ostras, chaval. ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? A ver aquí cómo son los controles. Cuadrado para atacar. Toma. ¿Qué? ¿Ahora qué? Eh, toma. Toma. Contraataque, vale. Ah, vale, vale. Tengo que seguir contraatacando y tal. Parar y contraataque. Vale, pues bastante bien. Y combos. A ver, a ver. Vámonos para atrás. Y... Nos separan. Sí, te ha dolido, ¿eh? Bueno, gráficamente, pues se ve exactamente igual que los anteriores, ¿no? Que los dos anteriores. Llévatelas. Incluso que... Te harán falta. Dos espadas. Ah, no. Una espada y un cuchillito. Vale, vale. Bueno. Y bueno, como podemos observar, somos asesinos. Bueno, ya lo hemos escuchado. ¿Y por qué lo he sabido? Simplemente porque nuestro general, nuestro capitán, no sé, con el nota que nos hemos peleado, lleva el cinturón en plan con el logo de los asesinos. Muy parecido, por lo menos. Por eso he dicho que somos asesinos. Y además, pues me lo han... Me lo han confirmado aquí en el juego. Que por cierto, vamos a ir por aquí. Hay que estar muy atento a los cofrecitos. Que aquí hay uno. Así que nada, pillamos el cofre. Si me deja. Y si no, pues también. Perfecto. 170. Eso es una caca de dinero. Pero, eh. Es lo que hay. Vale. Seguimos por aquí. Y ahora... Cuidadito. Vale, uno menos. Nadie me ha visto, eh. ¿He sido yo? ¿En serio? No, no, no he sido yo. Uy, uy, uy. A punto me ven. Mierda. Ya la he liado, ya la he liado. No, no, no he visto a ese. Venga, a pillar. Bueno, bueno. Eh, pero si le he dado el círculo. Campeón. Vale, y el siguiente también. Pilla. Vale, supongo que... Ya no lo habré hecho todo lo correcto que debía. Y aquí vemos una especie... Aquí no, ¿no? Detrás. Vemos una especie de mapa de... 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 De templario. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí sí, esto es. Un rollo, vamos. A ver qué es lo que hay ahí. Se molesta que no se pueda... Cruz templaria. Y... Vale, y aquí vemos, pues, Atlántico Norte. Esto es como en el juego anterior, ¿no? De los tesoros. Eh, 591 menos 347. Perfecto. Perfecto. Desafía, consigue un mapa, bla, 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 bla. Eso ya lo miraré yo con tiempo. Y... Por aquí tenemos, pues, el otro cofre. Para saquearlo. Siento poco. Que poco. Y... Ya supuestamente lo único que tendríamos que hacer es colarnos en el barquito. ¡Uepa! Morrigan. Morrig... Vale. Aquí vemos estos dos, los cuales voy a cargarme a este. Venga, pilla. Eh, demasiado fácil. Pilla también. Pilla tú también. Vale, vale, vale. Y... Vale. Y tú también. Perfecto. Y ya está. Aquí están prisioneros estos notas. Así que los rescatamos. ¡Wow, chaval! Ahí con... Bueno, y yo... Ah, los otros dos se largan. Vale, aquí está mi compañero. Vale, guay, guay, guay. Chaval, ¿qué creas? Os estaba reservando a estos. ¿Qué he considerado? Puede que seas más útil de lo que pensaba. Hablando de inútiles. Esos tarugos ya no necesitarán este navío. Eh, pues ya tenemos navío. ¿Este montón de... Mago? Creo que ha dicho este montón de mierda. Pero bueno. Mantener... Marinero errante. Vamos a ver. Tarda bastante en pillar esto. ¡Wow, chaval! Tenemos aquí... Los barcos vienen y van. Y lo harán mientras el mar exista. Pero a cierto marinero errante... Siempre le pierdo la pista. Vale, pues estos son canciones, ¿no? Que bueno. Tampoco las voy a poner para que las leáis, ¿no? Me parece un poco tontería. Y bueno. Si acaso, pues ya las pondré cuando tenga todas. Aquí estamos viendo lo de Salomán, ¿no? Que he conseguido alguna que otra. Personas. Que esto sí puede ser interesante, ¿no? Como Liam O'Brien. Que este es nuestro compañero. 1726. Y aquí vemos un poquito de... De su historia, ¿no? Así que... Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Está interesante. Yo lo pongo así para que podáis parar el vídeo. Y bueno. Y simplemente leerlo a vuestro antojo. No sé si alguien se lo leerá, pero... Lo recomiendo encarecidamente, la verdad. Porque, bueno. Siempre suele estar muy interesante. Y además que así te... Te metes más en la historia, ¿no? Bien. Y luego tenemos a nuestro personaje. Que nació un poquito antes. En el 17. Antes. Sí, antes. O sea, bastante antes. En el 17. Nueve años. Nueve años. No, 11 años antes. No, perdón, perdón. Nueve años antes, sí. Sí, a nueve años antes. Que no sé contar. Y aquí vemos la historia un poquito. A ver... Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Aquiles, ¿no? Aquí vemos... Cosas bastante interesantes, ¿no? Porque además esto se remonta... No de mucho tiempo de... Del 4 y del 3. Del 4 más que del 3, ¿no? Así que... Bueno, ya está. Simplemente era eso. Y ahora a conducir el barco. ¿Cómo era esto? Empezar a navegar. Estupendo. Mirá, saquear. Sí, sí. Estoy flipando. Vale, ah, vale, vale. No, no, no. Y unos cañones nuevos. Será digno de navegar por los 7 mares. Ajá. Empezamos ya, capitán. Por supuesto. Vale, vale, vale. Ya, ya lo pillo. Ya lo voy pillando un poco. Está hecho un asco. Vale, si le damos al círculo... Pues vemos que en la parte superior izquierda... Pues se quita una vela, ¿no? Si le damos otra vez... Es como si tuviésemos el ancla. Vale, L1, mueve R para apuntar y R1. Muy bien, bla, bla, estupendo. Así que, venga, vamos a darle. Y... Oh, llego desde aquí. Estupendo. Aquí hay como una especie de iceberg que se podría destruir, ¿no? En lo que nos cuentan. El cual, la verdad, nos da igual, ¿no? Se forman olas que pueden dañar... Ah, amigo mío. Ah, y además también se puede saquear. Entonces sí que nos interesa. Vale, lo único que nos da... Espérate, espérate, espérate. Que hay cosas que... Ahora vamos a por tu barco, colega. Vale, aquí vemos unas cosas bastante curiosas. Y es esto. Es como un punto de animus, ¿no? Un fragmento, un fragmento. Eso es. Y... ¿Qué pasa si...? Vale, nos hemos hecho daño, no lo sé. Vale, fragmento. Ya está, ya está. Ya estoy contento. No sé si tendríamos que romper todos. La verdad es que se me haría un poco pesado, ¿no? Algunas veces, pero bueno. A ver si llegamos a pasarnos esto. Y... Bueno, espérate que le estoy disparando al barco que hay que defender, loco. Vale. Y disparamos aquí a ver si le doy. No le doy por poco, ¿no? Ah, qué coraje. ¡Mi barco! ¡Mi barco! A ti te voy a matar yo así, en plan... Chocando frontalmente. Toma, pilla. Perfecto. Chaval. Chaval, chaval, qué torpe que estoy en ahora. ¿Vale? ¿Le doy? No le doy, tío. Acaba un panini. Bueno, no pasa nada. ¿Se le ha recuperado la vida o soy yo, simplemente? No sé yo, ¿eh? No sé yo. En fin. Lo único, lo único que no sé es cómo puedo disparar... O sea, ¿cómo cambiaba las armas? No, 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 no. ¿Esto qué es? Muy bien. Pero, ¿cómo cambio...? No tengo nada, no tengo... Claro, no tengo cañones... Nada, nada. Bueno, pues... Al único que hay que cargarse es a... Bueno, tenemos otro por ahí, que no lo he visto. Pero bueno. Voy bastante lento ahora mismo, la verdad es que... Nada, no está haciendo el nota este lo del coro de la patada, tío. A ver si le podemos dar... Venga, uno menos. Y a ver el otro. Venga, corre, 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 corre. Y... Y... Vale. No le he llegado a dar. Sí, sí le he llegado a dar. Vale, perfecto. Ah, pues... Ya está defendido. Cantad con ganas. El chevalier está orgulloso. Vale, perfecto. Creía que íbamos a tener que reparar el barco. Y todo. Bueno, pues guardando. La verdad es que me gusta mucho más el Unity. De momento, el Unity empieza... Estupendo. Pero bueno. Hombre, las míticas canciones. Vemos que hay un poco... Bueno. No sé a cuánto irá esto de frames. Pero vamos. Los pájaros... Vale, esto ya es más típico que de que ahora empiece... Assassin's Creed Rogue. Rogue, ¿no? Creo que se pronuncia. No sé. Rogue. Así no me equivoco. Si lo digo Rogue, no me equivoco. Vale. Ahora, ¿qué? Animus. Sí. Animus. Qué raro. Y además me veo ahí con doble cara. Vale. Creo que seguimos con la misma historia. Sí. Tiene pinta. Animus. ¿Te suena? Claro. Estabas en él para acceder a un recuerdo de Elix con el nombre de Shea Cormac. Trabajas para Sergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio. Encontremos a tu jefa. No te habrás olvidado de ella. Melanie LeMay y una triunfadora muy, muy alegre. No, ahora mismo no me suena. Coge tu comunicador. No dudes en usarlo. Ahora salgamos de aquí. Lo que tú digas, mujer. Bueno, pues esto tiene la misma pinta que el anterior Assassin's Creed. Y que... Bueno, el tren no me acuerdo cómo era. Ah, vale. Sí, no. El tren, no. Aquel 4. Por cierto, hay que ir para allá. Por aquí. ¿No? Aquí está la mujer. ¿Pero qué coño está pasando? Un archivo llamado Shea Cormac ocultaba una especie de virus. Vale, perdóname un momento, pero es que quiero poner opciones, que creía que esto ya me lo ponía automáticamente, pero se ve que no. Algo que está mal. ¿Qué pasa si debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos? No. Sepárenlos. Quiero estudiar esos recuerdos. Pero... Disculpe, señorita Lemei. Esto no es una petición. Ya lo ha oído. Vale. Necesito a ese zoquete. ¿Le parece bien, señorita Lemei? Hola, puede que esto parezca extraño, pero trabajarás para... Gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad. El señor Otso Bear y la señorita Violeta Costa. Llámame Violet. He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa. Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos. ¿Qué pasa? Que me tratan como un retraso mental. Tecnicamente tú no eres el responsable de esto, pero eres quien soltó el virus. Así que es justo que me ayudes a limpiarlo. Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shea. Para ello deberemos acceder desde Elix. Desde Elix. Hay que reiniciar los servidores del sótano. Elix es un nuevo sistema operativo o algo así de... Elix es un nuevo sistema operativo o algo así de... Elix es un nuevo sistema operativo o algo así de... Elix es un genio. No solo nos restringe el acceso a la nube, sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio. Pues mira que bien, ¿no? Los ascensores no funcionan. ¿Estamos atrapados? Joder, sí. Haré que los reparen lo antes posible. Hay un servidor funcional en este piso. Tendrá que valernos por ahora. Agente de Acosta. Quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shea. ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera. Si Shea y Cormac es quien yo sospecho que es, entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada. Hida a la sala del servidor de este piso. Bueno, pues a lo mejor soy el elegido. ¿Quién sabe, no? La verdad es que no me gusta que me hayan llamado a Soquete. O sea, yo no tengo voz para hablar o qué pasa aquí. Estoy en nivel 3. Yo aquí no puedo acceder, ¿no? Supongo. Que es lo típico. ¿Dónde está la mujer? ¡Mujer! Aquí se ha alargado. Bueno, pues sí puedo acceder a esa. Así que vamos a ver. Por aquí será así. Supongo que sí. Bueno, bueno. De momento tampoco es que sea gran cosa el juego, ¿eh? La verdad. Vamos a ver qué hacemos aquí. Sí. Círculo. Venga, conéctame con su imagen. ¿Ya? Perfecto. Pues conectado. Cuando estemos en el servidor, conectaré el Ix a tu estación del Animus. En teoría, resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo. Ahora es cuando la cosa se complica. Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un AF. La palabra clave es cada. Un AF. Solo un AF por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado, el sistema se reiniciará. ¿Entendido? Prueba. Vale. Más o menos lo he pillado. ¿Puede ser? Aquí, ¿no? Ya está. Perfecto. Era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Pues muy bien. Muy sencillito. ¡Eh! Los asesinos intentarían hacerte creer que Almualim fue un gran mentor corrompido por la codicia. Que conspiró con los templarios para obtener un fruto de Edén. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahat, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto y usarlo para traer la paz mundial. Aunque queda claro que Almualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. Pues sí, totalmente. El pasado ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla. Si Altair no hubiera matado a Almualim, impidiéndole llevar a cabo su plan, quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío, cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Muy interesante, muy interesante. Así que seguimos con la misma técnica del juego anterior. Lo cual está, bueno, está bien, no se juega en nada, pero bueno. No, 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 esto ya lo he visto. Que le he dado sin querer a la X. La inspiración de ver, vale, pues cada sector. Vale, esto, no sé yo si deberías haber visto esto. Deberías, deberías volver al Animus, venga. Muy bien. Bueno, pues tendremos que... Cuando los sectores estén activos podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en diarera, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Como este. Vale, vamos a ver qué es esto. Guardando. Y documento de tableta 12, o sea que mínimo hay 12. Pero supongo que habrá 20 o 30, ¿no? Y aquí, pues nos cuentan cositas que son muy interesantes. Así que venga, vamos a leerlo. Tal, tal, tal. Lo pongo así porque no voy a perder tanto tiempo, lo siento. Carita infeliz. Muy bien. O carita triste. Estupendo, vale, vale, vale. Está muy interesante esto. Se dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos alguna vista. Quiero esto. Vale, ha dicho que se dejó algo. Aquí está. Junto al ascensor. Y esto es... Tableta 1. Ah, perfecto. Mira, asunto Arno Dorian. ¡Arno Dorian! Chaval. De Assassin's Creed Unity. Por si no lo sabéis. Vale, vale, vale. Pues me está empezando a gustar un poquito más el juego. Aunque, bueno, tampoco lo veo yo gran cosa, la verdad, como ya digo. Pero bueno. En plan, para que te meta ahí un poco de historia y demás, está bien. Y sobre mí. Por ahora, todo cuanto te diré es que la historia de Shea contiene todas las respuestas. Interesante. Yo en tu lugar echaría un vistazo para ver si hay algo dentro. Pero yo soy una persona horrible. Shea te guiará hacia un gran entendimiento. Vale, este es nuestra oficina, por decirlo así. Con algún muñeco que otro tirado, ¿no? Pero bueno. Parece que la oficina y todo está... O el centro, mejor dicho, está todo igual. Lo único que yo no soy el mismo personaje que en la anterior entrega. En plan, en la vida real. Sino que soy otro, ¿no? O por lo menos lo que entiendo. Así que bueno, yo creo que debería haberlo dejado aquí en vez de haber entrado. ¿He sido yo? Lo del virus no se refiere. ¡Oh! Marzo de 1752. Ojo al dato. Ha pasado mucho tiempo. Aquiles. Ah, de igual, ¿eh? ¿Qué tal por las Indias Occidentales? Bastante mal, me temo. Algo me dice que deberíamos hablar en privado. Ven. Madre mía. Es esa de Wale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. Practiquemos un poco. Después, debo ocuparme de otros asuntos. Bueno, pues creo que ahora sí lo voy a dejar aquí. La verdad es que no está mal para dejarlo aquí. Ha sido terrible aquí. La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Primo. ¿Cuántas pasas? Ajá. Miles. Ninguna familia salió indente. Odio cambiar de tema en un momento en la de este. Posible el hombre de Macamble. Completar su misión antes del parámetro. No lo sé. No se ha encontrado a banda de a ti. Era un buen cimarrón. Uno de los mejores alumnos de Macamble. Es una pena. Así que no sabemos si encontró el lugar. En efecto. Pero si había un templo bajo el mar, dudo mucho que siga en pie. ¿Y los artefactos que mostraban el camino? Fueron robados. Los templarios aprovecharon el caos para apropiarse del manuscrito y de la caja de los precursores. Los perseguí por mar, pero les perdí el rastro cuando llegaron a Nueva York. Debemos pensar qué hacer ahora. Bueno, pues espero que haya mapas nuevos. Porque ya he escuchado en Nueva York. Supongo que en Nueva York se irá exactamente o prácticamente igual. O sea, que el mapa prácticamente es el mismo. Esta zona, que ahora mismo no caigo cuál es. Prácticamente sigue igual. Así que, bueno, espero nuevos lugares y nuevos sitios a ver qué tal, ¿no? Porque si no, la verdad es que es un copia-pega. Y la verdad es que no me hubiese... No sé. Es que toda la información que a lo mejor podemos encontrar. Tanto en la vida, entre comillas, real, ¿no? Fuera del Animus. Eso podría ser perfectamente, pues, un DLC, ¿no? Con más historia. O incluso algunos mapas de aquí o... No sé, no sé. No sé, pero a lo mejor... Así a priori lo que pienso es que deberían haberse lo currado un poquito más. Ya veremos. Ya veremos a lo largo del juego qué es lo que voy pensando y demás, ¿no? Pero bueno, así a simple vista. Lo que pienso es eso. Y bueno, hasta aquí el gameplay. Y en fin, espero que os haya gustado. Si es así, pues, ya sabéis, dejar un like. También podéis decir, bueno, pues, no sé, cositas para ayudarme, ¿no? O algo así, no sé. En fin. Como siempre, espero que os haya gustado. De todas formas, no sé si esta serie la subiré entera. Ya me pasó lo mismo con el 4 y con el 3 y con el Far Cry 3. Que, bueno, empecé a subirlo y como nadie lo veía prácticamente, ni like, ni nada. Pues, como lo disfruto un poquito más. Sin tener que comentar y así poder leer las cosas al momento. Y no tener que dejarlo para después a la edición y demás. Pues, para mí es más cómodo, ¿no? Así que, simplemente os digo que apoyéis la serie los que la veáis. Porque es que, o si no, os vais a quedar sin esta serie y sin la otra. No es una amenaza, obviamente. Porque simplemente, simplemente es una opinión, ¿no? Porque ya me ha pasado y tampoco creo que aguante. Porque estos juegos son largos. Y la edición es bastante trabajosa. Sobre todo la de Lunity. Que me va a costar la misma vida. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.